En Pelota Béisbol Podcast. Contenido sin limitaciones del béisbol. Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente en Pelota Béisbol Podcast. Dale like, comenta y suscríbete señores, contenido número uno de América Latina. Gracias a ustedes. Siempre repórtate con un comentario. Sea un consejo para ayudarnos a mejorar. Dale me gusta el contenido. Siempre repórtate con nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En Isaías 41.10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angustie porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Gloria a Dios. Esta palabra espectacular. Tremenda palabra, señores. Realmente vamos a comenzar con el contenido sin censura. Como siempre tenemos aquí en este canal de YouTube. Recuerden que esto es sin censura. O sea, ustedes saben la vuelta. Señores, miren. Los atros de Houston, señores, han puesto, han designado para asignación a Rafael Montero. Este lanzador que tiene un contrato con ellos. O sea, solamente jugó una temporada luego de firmar un gran contrato. Bueno, ¿qué habrá pasado aquí, señores? Aquí hay unos señores que le están dando la bienvenida a Rafael Montero ya para el equipo de los padres de San Diego. O sea, San Diego quiere seguir reforzando su bullpen, señores. Realmente esto sorprendió a muchas personas que Rafael Montero, un tipo que estaba en su segunda temporada de su contrato de 34.5 millones que firmó en noviembre del 2022. Pero quizá los atros nunca vieron ese lanzador explosivo que ellos estaban esperando en Montero, señores. Y realmente el gerente decidieron ponerlo ahí en asignación. El gerente Danach Brown dijo que el equipo espera que el lanzador vaya a AAA realmente, pero que él será el último en tomar su decisión. 33 años, efectividad 4.70, 23 poncha en 41 entradas. Realmente, desde que firmó el contrato tiene 4.94 de efectividad. Entonces, Houston no ve el potenciar en él, señores. En Rafael Montero, un lanzador que yo creo que debieron darle la oportunidad. Mi gente, esta noticia que yo acabo de ver, que me la mandaron, me salió y me la mandaron, me dijeron, mira esto. Y esto es real, que el equipo de los Yankees de Nueva York están interesados, señores, en nada más y nada menos que Tel Malte. Wow, oye, si esto se le da a los Yankees de Nueva York que andan detrás de que Tel, pero yo no creo, yo no creo, señores, que el equipo, que el equipo aquí de los Diamondback de Arizona dejen ir a su alma letal, a su mejor pelotero, señores. O sea, los Yankees de que andan detrás de él, han hecho alguna llamada, pero yo creo que Arizona va a pedir, entonces será hasta el Yankee Estadion le va a pedir. Porque, bueno, yo no creo que los Diamondback de Arizona, señores, vayan a salir. Aquí hay uno que dice lo siguiente, sería formidable contratar a ese gran segunda base, buen pelibolista. Claro que sí, señores. Sería formidable, pero el problema es si los Divac lo van a hacer. Aquí hay uno que dice soy Yankee, pero que no sé de eso. Es que ustedes saben, señores. Hay uno que dice, ay, no, al Poca Arepa en Venezuela, que no le hagan eso, está pasando por mal momentos él y Venezuela. Bueno, a Gleilbert Torres. Es que dicen aquí, bueno, señores, los Yankees necesitan un segunda base élite. No, pero si Keter Marte llega ahí, si Keter Marte llega ahí, señores, sería un verdadero show, un verdadero espectáculo. Pero yo no creo, mi opinión personal, yo digo la noticia, lo que se está hablando en las redes, yo no creo que los Divac vendan o cambien a Keter Marte porque demasiado potencial, demasiado buen jugador, demasiado talento, señores. Es un tipo que cabe en cualquier alineación, es un tipo consistente durante todo el año, siempre metido entre los líderes, incluso en la competencia por el MVP de la Liga Nacional, está Keter Marte, señores. Entonces, yo no creo que los Divac vayan a cambiar a su máxima estrella. Es un tipo que está en ascenso, ahora mismo Keter Marte está en su mejor momento. Es, señores, un tipo que está demostrando lo que es un pelotero, señores, que puede ayudar a cualquier equipo a ganar a Keter Marte. Yo no creo que los Yankees consigan a Keter. Señores, líder en efectividad, realmente, de la Liga, Tariq Kubal, 2.35, Colvin Borne, 2.47, Seq Lugo, está por ahí, Chris Seidt, Tanner Ho, Brady Shingle, Ranger Suárez, Zach Willis, Ronel Blanco, Chota y Managa, también líder en Weave, Logan Yulbe, Desiare, Chris Seif, Tariq Kubal, Tal Glashno, Joel Kilvin, Desiare, Dylan Case, Ronel Blanco, Joel Rang, Gary Croce, Bright Over, realmente, líder en ponche, Dylan Cave, 168, Gary Croce, 160, Tal Glashno, Tariq Kubal, Cordell Rangant, Chris Seidt, Mark King, Freddy Peralta, Zach Willis, líder en ponche, líder en inni lanzado, Seq Lugo, es el líder, 142, Logan Yulbe, 141, Colvin Borne, 138, Aaron Nola, Luis Castillo, Logan Webb, Dylan Cave, Tal Anderson, José Berío y George Kilby, son ellos. Líder en ganado, Chris Seidt, tiene 13, Seq Lugo, 12, Grayson Rodríguez, 12, Tariq Kubal, 12, Carlos Rodón, 11, Aaron Nola, 11, Colvin Borne, 11, Luis Gil, 11, Isaac Willis, y hay mucho empatado con 10, realmente, y líder en wallet, Tariq Kubal. Tariq Kubal, realmente, la tiene, señores, que puede ser el Sion. Aquí hay uno que dice, ¿por qué Kine no está en la cima con su efectividad? Realmente, le faltan inni, le faltan inni. Aquí hay uno que dice, señores, Chris Seidt será finalista para el Sion, claro que sí. Y aquí hay otro que dice que Renaldo López, que porque no está, bueno, una lesión quizá no haya aparecido ahí en la lista, pero Renaldo López todavía creo que sigue siendo el líder en efectividad, porque no tiene tanto leisonado. Señores, pero Christopher Morel llegó para quedarse al equipo de Tampa, el tipo llegó para quedarse. Yo creo que va a ser un show lo de Morel en Tampa, un espectáculo, va a montar Christopher Morel. Es un tipo que te puede ayudar a sorprender, a ganar fácil. Es un tipo que puede guiar un equipo, señores, con la forma que él juega. Es un tipo dinámico, un tipo que le falta nada más un poco más de contacto, señores, un poco más de visión. Pero el poder y un tipo que remolca carrera como Christopher Morel, yo creo que es un jugador, señores, que puede ser versátil para cualquier equipo. Es un jugador que se encaja a cualquier situación, puede jugar varias posiciones, Christopher Morel. Yo creo que Tampa con este muchacho va a llegar muy lejos. Yo creo que Tampa va a llegar muy lejos y si recuperan a Wander Franco, nadie sabe. Conseguirí Franco, entre otros buenos tipos, Brandon Lowell, que creo que está ahí todavía, si no lo cambiaron. Yo creo que Tampa puede llegar lejos. Christopher Morel, señores, está demostrando una gran consistencia a nivel de poder. Ya tiene 20 cuadrangulares. Está promediando por lo menos conectar más de 29 jorrones, 30, 31 jorrones por ahí. Yo creo que él aquí en Tampa, señores, se va a acoplar mejor. Morel, también es un equipo de menos presión, aunque Morel no cogía presión en los cachorros. Al contrario, era un tipo muy querido por los fanáticos, pero creo que Christopher Morel, señores, va a meter mano aquí en este equipo de los rayos de Tampa. Déjame ver qué dice el pueblo. Aquí uno que dice, un Domi solo cubre otro Domi. La ausencia de Wander llegó a Tampa. Buen bateo. Buen bateo. Aquí hay uno que dice, apunten la fecha. Los cachorros llorarán lágrimas de sangre con ese cambio. Morel solo le falta concentrarse un poco más para subir promedio. Es joven y disciplinado. Lo puede lograr. Claro que sí. Es un tipo que lo que le falta es un poco más de contacto, señores. Pero Christopher Morel se va a meter en la élite. Se va a meter en la élite cuando comienza a batear su 2, 96, su 2, 94. Cuando comienza a conectarse de 30 al 4 para la calle, más de 90 impulsadas. Ya Christopher Morel ahí se va a meter en la élite. Es un tipo que tiene un swing de comunal, señores. Es un tipo que cuando está enfocado es un peloterazo de verdad. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay uno que dice, wow, hubiese hecho mucho mejor la combinación Morel-Ciri y Wander Franco. Es así, señores. Hubiese sido mucho mejor. Pero lamentablemente el caso no puede ser así. Wander Franco está todavía en esos problemas que tiene ahí, señores. Y lamentablemente el caso, Wander Franco me dicen que está un poco difícil o muy difícil, señores, verle regresar a Wander Franco. Pero lo que ha hecho Christopher Morel ha sido impactante realmente desde que llegó a este equipo de Tampa. Y está mostrando que es un tipo que puede adaptarse rápidamente a cualquier equipo. Y ahí está el talento de Christopher Morel, su poder ofensivo. Este muchacho va a ser una pieza clave en el equipo de los Rayos de Tampa. Es un tipo conocido por su versatilidad, su gran habilidad con el bate. Ha mostrado consistencia, como le dije, con el poder. Y aquí su llegada a Tampa añade una nueva dimensión para este equipo, señores. Vamos a ver que Christopher Morel es un tipo que puede aportar de diferente manera. Y Tampa consiguió buenos jugadores haciendo cambios, señores. Haciendo cambios, Tampa consiguió buenos jugadores. Yo apuesto a Tampa para el año que viene, que va a formar un equipo competitivo realmente, señores. Los Yankees de Nueva York barrieron la serie a los Phillies. Blup, 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 tres tragos de agua le dieron a Bray Jalpe allá, señores. Se llevaron los Yankees de Nueva York la serie al equipo de los Phillies de Filadelfia. Ahí se vio el Jigson, señores. Ahí se vio el Jigson muy duro, jugando una buena pelota realmente. Entonces, esto hacía falta en los Yankees. Aquí se está viendo ya. Aquí se está viendo, señores. Entonces, que la chispa y juntarle otro nuevo jugador ahí a Aaron York y a Juan Soto fue algo especialmente bien, señores. Realmente, porque aquí se está viendo que los Yankees acaban de barrer, señores. A unos, señores. A uno de los equipos más fuertes o al más fuerte, señores, de la MLB. Los Yankees han logrado esta impresionante barrida de tres juegos. Ahí lanzó Luis Gil. Rodón lanzó también ahí en esa serie. Néstor Cortés lanzó. Y un novato ahí abrió. No creo, no sé si Rodón. Rodón no lanzó en esa serie. Fue un novato, Cortés y Luis Gil, los encargados, señores, de barrerle esta serie. Así que los Yankees demostraron gran dominio ante el equipo de los Phillies de Filadelfia. Y este resultado deja ver a los Yankees en una gran posición. O sea, deja saber que los Yankees están ready para competir al más alto nivel, señores. Y ahí están. Van a recuperar en primer lugar los muros de Rodón. Están jugando buena pelota. Tienen jugadores que saben rendir bajo presión, como Aaron Jock, Soto, Jixon, entre otros tipos. El que ve un poco tímido es Aguilbert Torres, pero también es un gran peloterazo. Y su manager, Aaron Bond, confía mucho en él, señores. Desde el primer juego, el equipo de los Yankees comenzó a mostrar su solidez. Es un dominio ahí en el cajón de bateo ante lanzadores como Sacuile. También se enfrentaron a Aaron Nola, al dominicano Crítor Fer Sánchez. Y realmente fue espectacular lo que se vio de los Yankees de Nueva York. Han logrado ganar una serie convincente que deja mucho de qué hablar. Y que promete, esto promete, señores. Aquí se ve entonces que no hay equipo tan fuerte, señores. Porque se enfrentaron al equipo líder de la Grande Liga. Y demostraron, señores, una actuación masiva. Destacándose, el bullpen mejoró. El bateo fue impresionante, señores. Y aseguraron vencer esta serie. Los New Yorkinos, señores, en los tres partidos. Se vieron totalmente dominantes estos Yankees de Nueva York. Señores, pero Eugenio Suárez, pero ven acá. Y este poder que tiene Eugenio Suárez. Eso no me sorprende a mí. Eugenio Suárez es un tipo que si se enfoca más en hacer el contacto. Cuarenta jorrones, más de treinta y cinco por año. Te conecta. Que ya lo ha hecho. Pero Eugenio Suárez tiene más que dar. Eugenio Suárez. Eugenio Suárez tiene un talento increíble. Tres cuadrangulares. Versus los nacionales de Washington, señores. Totalmente fenomenal. Totalmente fenomenal, señores. Lo que hizo Eugenio Suárez es conectar tres cuadrangulares en un solo partido, señores. Entonces, ahí se ve el talento y el poder que tiene Suárez. No todo el mundo ha hecho esta hazaña en la grande liga que acaba de hacer Suárez. O sea, Suárez es un tipo que desde que jugaba en Ciárez ahí, Cincinnati, ha mostrado gran potencial. Yo creo que el Eugenio de Cincinnati va a regresar. Es un tipo que está en Arizona y Arizona es un equipo que va a llegar lejos. Y yo creo que Suárez, que está en Malte, Gabriel Moreno, Gerardo Perdomo, esos tipos lo van a ayudar. Colvin Carroll, esos tipos van a ayudar a este equipo. Déjame ver qué dice el pueblo de esto. ¿Será que volvió el Suárez de Cincinnati? Yo creo que sí, yo creo que sí, señores. Que uno que dice siempre ha sido un pelotero de segunda mitad de temporada. Se prendió. Suárez es un tipo que se enciende de Julio para adelante, ¿verdad? Eugenio Suárez, este muchacho Eugenio Suárez estaba catalogado como uno de los mejores tercera base, mi gente. Pero las lesiones, falta de enfoque, quizás, un tipo que tiene 33 años todavía le queda mucha pelota por jugar realmente. Y creo que él debutó, fue con los Tigres de Detroit, si no me equivoco, Eugenio Suárez. Y desde ahí ha sido un jugador, señores, que se ha mantenido conectando buenos batazos. Ya va a ser un tipo de 300 honrones en la grande liga, Suárez. Y el que llega a 300 honrones en la grande liga, hay que meterlo realmente en parte de la élite ahí de América Latina. Suárez conectó 49. O sea, sin temor a equivocarme, creo que va a llegar ese Eugenio Suárez de Cincinnati. El año pasado conectó 22 honrones. En el 2022 conectó 31. Y ha sido un jugador, señores, sumamente consistente. Eugenio Suárez, es importante en cada alineación que esté ahí, señores. Que uno que dice triste, que no pronuncie ni una protesta con lo que pasa en Venezuela. Son nuestros referentes. Sí, pero tú sabes que el enfoque, quizás, de estos muchachos, tú sabes que a cada venezolano, a cada uno de esos peloteros, le duele su patria, su república allá, señores. Y a nosotros los dominicanos también. Y lo que queremos es libertad para Venezuela. Son demasiado humildes, son gente buena, gente que trabajan. Entonces, tranquilo, que Dios tiene el control de todo. Y ustedes van a ver. Le doy dos semanas, Le doy dos semanas nada más para que Venezuela comience a regresar a lo que era antes realmente, señores. Que era, ustedes saben que Venezuela era uno de los países, señores, de mayor crecimiento. Y lamentablemente, los malos administradores tienen a Venezuela así. Pero Venezuela va para encima. Venezuela va para encima, tranquilo. Dios tiene el poder. Todo el mundo orando por eso, que ese pana va para afuera. Señores, los Yankees de Nueva York le han mostrado interés. Le quieren robar a Rafael Montero. Cuidado con Montero, que lo dejaron. Dicen asignación, que sea lo que él decida. Cuidado si llega este brazo a los Yankees. Y se pone mejor el bullpen de los muros del bron. El tipo tiene. El tipo tiene. Aquí uno que dice, los Rexos necesitan un pichasí, pero ellos no quieren invertir. No, señores. Los Rexos se buscaron un par de brazos nuevos ahí, realmente. Los Medias Rojas de Boston. Yo creo que este brazo lo necesitan los mulitos del bron, señores. Para que sigan mejorando y añadiendo brazos para allá, realmente. Que le cojan ese pelotero ahí a Houston. Y que con ese mismo pelotero le metan manos. Señores, pero Juan Soto, aquí se ve la calidad. Aquí se ve que el tipo juega para ganar. Miren el hombre tocando aquí. Un tipo que tiene casi 30 honrones ya. No está de que pensando en eso. Eso llega ahorita. O sea, el tipo está tocando la pelota para envasarse y jugar para ganar. Espectacular lo de la fiera. Espectacular, señores. Increíble. Esto es increíble porque no solamente piensa en números, señores. El tipo hace de todo. Aquí uno que dice toca bien, da doble, hit, honrones. Coge mil bases por bola. ¿Qué más quieren? Tremenda vista. Ah, y ya tiene 37. 27, rumbo a los 47. Sí, señores. El tipo va rumbo para allá. El tipo va rumbo para allá, señores. Soto es un tipo que no anda en esa. El tipo está jugando para ganar. Los honrones llegan. Son muchos juegos. Quedan dos meses y algo todavía de temporada. El tipo no anda solamente pensando en eso. Señores, hay Arraes. La regadera. Luis Arrae, la regadera, señores. Asimismo como está Luis Arrae en la MLB dinámico prendido. Asimismo se va a poner Venezuela en los próximos días cuando las cosas se arreglen por allá. El nuevo Tony Green y no hay duda. Siempre lo he dicho. En cada contenido resalto lo que están haciendo estos peloteros, señores. El talentoso jugador de cuadro, Arrae, ha dejado una huella importante en la MLB con los padres de San Diego, señores. El tipo sigue mostrando la tremenda habilidad para conectar imparable y ha demostrado. ¿Qué le dije? Ahora, ¿qué dije yo cuando él llegó a San Diego? Prepárense para ver a San Diego retomar un rumbo espectacular. Y siempre pienso en una serie mundial, San Diego y Yankee. Siempre cuando me mencionan serie mundial y pienso esto. Yo sabía que San Diego iba a tomar éxito incorporando estos tipos. Miren qué importantes son esos jizitos que ustedes dicen. ¿Qué no? ¿Qué jizitos? Miren ahí para ganar el juego. Ahí están los doyels que no salen con San Diego. Ya. Desde el 13 de julio, Arrae ha mantenido una racha de 10 juegos consecutivos con al menos un Hick. Consolidándose como uno de los bateadores más confiables que hará en la Grandes Ligas. Durante esa racha, el tipo batea para 3-41. No ha bajado de 300. No ha bajado de ahí el tipo. No sé el champion back porque hay unos tipos que están muy altos por ahí. Pero no lo dudo que se lo gane. Nunca hay duda en un tipo como Luis Arrae que se gane ese tercer champion back consecutivo. Es un tipo que tiene una disciplina y un enfoque que esto ha sido clave para el éxito, señores. Realmente en el nivel más alto de la MLB, señores. Arrae sigue manteniendo la calma en el home play y buscando los mejores picheos para él conectarlo de Hick. Y en el principio quizá muchos dicen que no, que tiene que conectar por lo menos 20 jorrones. No. Luis Arrae es un tipo que merece ya una atención de más de 180 millones para allá. Pienso yo porque, concha, el tipo te mete mano de diferente manera, señores. Pero vamos a analizar los líderes más adelante porque siempre me gusta aquí hablar de eso. Miren, Iron Bond, el manager de los Yankees, salió en defensa de Glerbe el Torre. O sea, yo de vez en cuando ataco a Glerbe por la forma como que él está jugando un poco presionado y eso. Pero el talento está ahí y él tiene que relajarse. Yo lo veo como un poco tímido a Glerbe. Ese no es el Glerbe el Torre que yo conozco. Glerbe el Torre es un tipo que juega la pelota con chispa, señores. Entonces, el manager de los Yankees, Iron Bond, salió en defensa sobre los Jerez que han caídole encima a Glerbe, señores. Glerbe el Torre, declaró firmemente que se considera un segunda base y no un tercera base, dijo Glerbe el Torre. Algunos fanáticos interpretaron esto como falta de disposición. Y el manager también dijo, él dijo, Glerbe dijo que es un segunda base, pero también dijo que hará lo que sea que el equipo necesita. O sea, que él está disponible, señores. El manager aquí destacó la disposición de Glerbe a adaptarse y a estar presente para contribuir en cualquier posición que el equipo de los Yankees lo necesite, señores. Pero yo creo que Jack Gickson lo está haciendo muy bien en la tercera base, pero también Gickson es un tremendo jardinero central, señores. Creo que Gickson es un tremendo jardinero central, lo está haciendo bien en la tercera, pero me gustaría ver a Gickson jugar allá mejor en el jardín y Glerbe que lo haga en segunda, tercera. Glerbe lo puede hacer bien en cualquiera de esas posiciones. Señores, vámonos con los líderes, vamos a ver cuáles son los que están liderando la MLB, señores, de los latinos. Solamente le voy a hablar de los latinos, cuáles son los líderes realmente ahora mismo entre nuestros peloteros latinos. Líder en Gick, líder en Gick, señores. El latino con mágico ahora mismo es Luis Arrae con 135. Líder entre los latinos en este departamento. El líder de la MLB, Bobby Weave Jr., 151, y él va a ser el líder. Este hipota ha encendido el año entero consistente. Segundo, José Artube. ¡Guau! ¡Qué talento! Miren esto, se mantiene siendo el segundo mejor egidiador entre los latinos y tercero de toda la MLB. Arrae está en el segundo lugar y miren qué duro está Artube. Todavía el tipo, miren este muchacho, Jared Durant, se ha mantenido con Boston. En el tercer lugar, entre latinos con mágico, está Vladimir Guerrero Jr. con 130. ¡Qué gran temporada, señores, está teniendo Vladimir Guerrero Jr. ¡Qué gran temporada, hermano! Ustedes querían al Vladimir Guerrero Jr. del 2021, aquí lo tienen. Y en una mejor versión, porque ahora el tipo está enfocado en ser un bateador completo. No solamente es honrones. El tipo está enfocado en conectar el trabase, muchos, o sea, para ayudar al equipo a ganar. Eso es madurez. El otro dominio, el latino con mágico, es que está el Marte, luego le sigue Soto, luego sigue Marcelo Zuna, y ahí está William Contreras, que comenzó muy encendido y le ha bajado un poco. Pero esos son los latinos con mejor, con mágico en las mayores. Vámonos ahora con los latinos con un mejor promedio de bateo. El líder en bate entre los latinos, adivinen quién es, señores. ¡Placa está Vladimir Guerrero Jr.! Miren ahí el talento, miren el potencial del Vladi, señores. Ahí es que yo digo, ese es Vladimir Guerrero Jr. El mejor bateador latino ha sido Vladi Jr. Está metido entre los líderes en Hick y es líder en promedio. Le sigue Soto con 309, que se ha mantenido ahí. Me encanta ver a Soto metido entre los 300, pero yo quiero que él bate 318 o 315. Yo creo que viene otro resurgir de Soto ahora. Ustedes saben que el tipo está prendido. Sigue Luis Arraez, el mejor tercer latino en averaje. Luego está Artube, luego Rafi Debel, empatado con Artube. Está que está el Marte, Marcelo Zuna, ya en el día. Yuri Sol Profal, no se puede dejar de mencionar. Los latinos están encendidos, los latinos están encendidos realmente en las mayores. Los latinos con más cuadrangulares, ¿cuáles son? ¿Cuáles somos? El latino con más honrones se llama Marcelo Zuna y Anthony Santander. Uf, dos verdugos esta temporada, mano. Dos honroneros, dos slugel completamente. Zuna y Santander, lo que han hecho ha sido fenomenal para sus respectivos equipos. Lo mantienen en la clasificación ahora mismo de todo tipo. El segundo, digo el segundo porque en el primer lugar está empatado Santander y Zuna. Abro debate, ¿quién tú crees que gane? Entre Zuna y Santander, este liderato de honrones de América Latina. ¿Quién tú crees que gane? Me gusta debatir siempre. Me gusta debatir, pero se lo voy a dejar a ustedes, comenten ahí debajo. José Ramírez, 27, empatado con Soto. Están en segundo lugar. Ramírez y Soto. Rafi Debel, tercer lugar con 24. Empatado con Ketel Marte. Para que ustedes vean la vuelta como es. Ahí está Teóscar Hernández y Francisco Lindor. Y ahí más debajo está Vladdy Jr. Son los latinos con más cuadrangulares. Otani tiene 32, ustedes saben que... Y Aaron Jock en la cima con 39. Latino con más remolcada. Tenemos José Ramírez con 87. Luego sigue Osuna, 84. Luego sigue Soto con 77. Y luego sigue el Caballero del Zodiaco. Empatado con Santander con 73. Y más para abajo está Ketel Marte. Y mire que aquí aparece Willi Adame. Aquí aparece Willi Adame, señores. Entre los líderes también, Adame ahí, señores. Espectacular lo que está haciendo Adame. Y ahí está Santander, Salvador Pérez. Que es, ya ustedes saben, uno de los receptores. Ahora juega mucho en la primera base. Líder en anotada. Ya se le pasó Bobby Witt Jr. a Soto. Pero Soto es el segundo lugar con 89 anotada. Entre los latinos. Luego sigue José Ramírez y Ketel Marte. Ellos son. Esos son parte de los líderes, entonces, señores. Realmente. Entre los latinos. Y yo creo que el latino con mejor OPS es Juan Soto. Sin temor a equivocarme. Yo creo que no hay un latino que se esté envasando a diario. Así como lo está haciendo Soto. Y aquí está. Incluso el segundo mejor de toda la grande liga. 1029. Por encima de Chojeo Tani. Le sigue Rafi Debel y Marcelo Zuna. Y sigue Ketel Marte. Jorlan Álvarez Guerrero Jr. Entre los latinos. Estos son los líderes, señores. Realmente. Entre nuestros latinos. A nivel de bateo. Ibarra de Emilio Guerrero Jr. Durante 13 juegos. Batea 521. 8 cuadrangulares. 15 remolcadas. Plácata. Plácata. De verdad. Modo MVP. Guerrero Jr. Señores. Hemos llegado al final. El contenido más completo de la MLB. Solamente tienes que darle me gusta. Y estamos ready. Bendiciones. Bendiciones.